Viuda de Kirchner, si yo me dejara conmover por su enfermedad no le debería decir nada y debería pedir que la tratara, pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. Usted y su esposo hicieron retroceder a este país como nunca antes. A mí me avergüenza que hayan manejado este país ante la genuflexión y la cobardía de casi todos. Yo puedo ir a este juicio, puedo ir a mil juicios, también a lo mejor porque hay cada juez que... A lo mejor algunos me lo ganan incluso y me hacen pagar y pierdo todo. Me pueden dejar sin nada. ¿Sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!